La llegada anticipada del invierno en Europa originó hoy enormes problemas en los transportes y cortes de suministros de energía. La ola de frío y nieve en Alemania obligó al aeropuerto internacional de Frankfurt, el de más tráfico del continente europeo, a anular numerosos vuelos por tercer día consecutivo. En Berlín, las temperaturas registraron esa madrugada 12 grados bajo cero. En Francia hay bloqueadas carreteras del centro y el este. Se anuló el 20% además de los trenes de alta velocidad entre París y también el sureste del país. El invierno también llegó a Moscú donde hoy los termómetros marcaban 20 grados ya bajo cero. Vamos al estado del tiempo.